Tal y como estaba previsto, hoy se llevará a cabo el paro nacional, actividad que se viene desarrollando desde el pasado 21 de noviembre. En Buenaventura se participará con un cacerolazo a partir de las 5 de la tarde en el boulevard, donde se concentrarán todas las agremiaciones, los docentes, comerciantes, entre otros. La protesta tendrá presentaciones artísticas, entre otras actividades. Así lo indicó la presidente de la sub-TED, Sonia Reyes, que le indicó que será una manifestación pacífica. Y en especial a la comunidad educativa. Retomamos el paro. Un paro que viene desde el 21 de noviembre del 2019. En el día de hoy, a las 5 de la tarde, en el boulevard, están invitados todas las agremiaciones, toda la comunidad educativa a un cacerolazo. Tenemos un cacerolazo y tenemos actividades folclóricas en el día de hoy, cumpliendo las directrices de la FECODE, de la CUP y todas las agremiaciones nacionales. Recordemos las exigencias que se le hacen al gobierno nacional. Oiga, la reforma tributaria. La reforma tributaria, el alza en los servicios públicos, todo el incumplimiento en lo de salud. Entonces, estamos retomando todos esos puntos que vienen sobre la mesa, donde ha incumplido el gobierno. Y en especial, personas que nos ven en estos momentos la amenaza y muerte de los líderes sindicales de Colombia. Todos los días nos levantamos con una noticia triste de una amenaza de un líder o que han matado a algún líder. Entonces, fundamental, rechazamos toda la violencia contra los líderes sindicales. Entre las reclamaciones que se le hacen al gobierno nacional está la reforma tributaria, el derecho a la educación, a la salud y el asesinato de líderes sociales, entre otros temas que vienen afectando a muchos gremios.